que tal amigos aquí andamos una vez más aquí andamos un poco alejados de los videos pero pues una vez más aquí andamos haciéndoles un nuevo video y bueno pues en este video aquí andamos en una parcela trillada esta tierra, bueno pues más que nada la pastura la basura que deja la trilladora pues nos la ofrecieron para enrollarla por decir pues nos ofrecieron toda la pastura ya nosotros pues sabremos si la molemos si se hemos ganado enrollamos, hacemos pacas o pues hay lo que nosotros queramos por ahorita esta pastura ya nos la habían ofrecido desde recién que trillaron pero pues a lo que yo le miré por allá miren, por allá ya están un poquito rollos ya se alcanza a ver todo eso las bolitas que se ven y como decía lo que yo primero que miré para el ganado pues no sirve porque no está empotrerada y no tiene agua entonces pues así la primera vez que me lo ofrecieron yo no yo no la agarré por eso mismo porque pues no sirve para el ganado y yo nosotros no teníamos planes de de enrollar pero pues hay las cosas se van dando de un rato a otro alcanzamos a vender algo de rollos y ya nuestra pastura de nosotros ya no nos dio abasto entonces pues aquí andamos viendo esta esta parcela que nos habían ofrecido desde un principio esta y aquella donde están los rollos todo aquel ya ya lo agarramos entonces miren déjenme les enseño para decirles como es el rollo aquí de esta basura que agarramos bueno pues miren si ven ahí todos esos rollos ya se ya se enrolló toda esa parcela entonces pues lo que queda toda esta de aquí que está que está así nomás recién trillada entonces pues primero antes que nada venimos a ver cuánta basura tenía porque pues para poder ofrecer pues porque nos las dejaban caras entonces pues hay retajitos que se ve la tierra que no tiene tanta basura pero esta tierra lo que tiene es que tiene tiene retajos como de rodes como zacate y pues todo eso miren a la hora de la de la enrollada rinde rinde más también en los rollos otra cosa es que aquí se trilló muy muy húmedo la el maíz y pues se queda mucho lote con con grano como pueden ver miren hay muchos lotes no nomás es este hay hay muchísimos y entonces estos rollos tienen salida porque tienen buen peso tienen un poco de grano tienen todos los lotes parte de basura y pues entonces nosotros gracias a Dios vendimos una gran cantidad de rollos casi unos 300 arribita arribita de 300 y pues con nuestras nuestro terreno que teníamos nosotros no los acompletábamos y es que pues agarramos estos esos que ya está enrollado y lo de nosotros que les hice el video y entonces miren déjenme les digo cómo está el rollo aquí esta pastura nos la ofrecían en 2500 la hectárea pero pues no no la podemos pagar así de cara pues ya que no tiene no sirve como gustadero para para granado porque no tiene agua ni está ni está empotrerado tampoco entonces pues a lo único que sirve es para los rollos opacas o para molerla con el dragón este pues entonces ahí disminuye el precio de la basura también porque pues en la enrollada no se lleva todo queda una gran cantidad todavía de basura entonces si estuviera empotrerada se podría enrollar o moler o empacar o lo que sea y todavía la basura que queda nos quedaría para pues para meter becerros ¿verdad? y por eso tendría un poquito un valor más alto entonces aquí lo que hicimos fue que son como 7 hectáreas y medias pues agarramos todas parejas por un tanto y pues de esa manera nosotros nos defendimos poquito y aparte pues queda poquito más de ganancia aparte estas las agarramos porque ya teníamos el compromiso de los rollos si no no los hubiéramos no los hubiéramos agarrado con lo que teníamos nosotros era más que suficiente pues como ya teníamos el compromiso de entregar cierta cantidad de rollos bueno por eso por eso mismo la decidimos agarrar pero como digo la retacita es como aquí que no tiene que no tiene bastante basura eso también es un poquito menos el fresco hay que defender si uno para para ver la forma en que le quede uno más también ya que pues trabajar hay que un poquillo que le quede uno con eso la va pasando entonces pues aquí esta tierra esta parcela al final de cuentas venimos agarrando alrededor de mil pesos la hectárea un poquito más un precio bien porque también a nosotros nos cobran enrollada viaje cargada y todo entonces pues ya con eso mil pesos por hectárea ya tenemos chance de mover los rollos de hacerle hacerle movimiento en cambio si lo pagamos a como nos lo ofrecieron en los cuatro mil quinientos pues no no nos iba a quedar tanta tanta ganancia iba a ser mínima nomás íbamos a trabajar por nomás pero pues entonces aquí de esta manera así nos quedó más ahí está anda la enrolladora por acá atrás no sé si se alcanza a ver por ahí anda un puntito ahorita vamos a ir a grabar para allá también para enseñarles como les digo que se lea primero y no se puede levantar toda la basura y siempre hacemos siempre queda algo aquí en la tierra como les digo si hubiera ganado si estuviera empotrerado y agua se podría meter el ganado si le dábamos doble uso aquí pero pues aquí no aquí en esta parcela nomás sirve únicamente para eso para los rollos para empacar o para moler para lo que sea de ahí nomás bueno nomás todo ese rodez a nosotros nos benefician los rollos ya que pues igual se pueden dar un poquito el precio más alto porque llevan mucho forraje llevan rollo llevan basura llevan aquí como este puro rodex entonces pues es un beneficio también para nosotros a la hora de la enrollada salen más rollos también entonces pues está bien hay que se le cuentan a todo hay que mirar cómo está lo que nos venden esto y todo en el ganado también las clases van unas más altas un precio más elevado las más malas un precio más bajo perdón un precio más bajo las más malas las más buenas un precio más elevado y pues aquí así es todo aquí en estas cojas también si estuviera empotreado tuviera buen forraje así como tiene el pasto pues está bien para el ganado hasta uno mismo pasarlas nomás a uno mismo también les les beneficiaría nomás pasarlas pues si son 7 hectáreas a uno se la rentan a 2 mil pesos tiene agua está empotreado uno tiene por ahí un amigo o un conocido que sea ganadero se la renta uno a 2 500 2 800 3 mil pesos ya le vas ganando de mínimo 500 por hectárea son 7 ya te ganas sobre 3 mil 500 pesos en una pasada pero pues así así es esta cosa como dicen por ahí el sol sale para todos y todos le andamos buscando la manera de trabajar y de que salga hay poquillo para uno también que quede poquito dinero todos estos estos rollos que se ven aquí es en una parcela ya que que apenas andan empezando a enrollar esta también nos la también pues también la agarramos a comprada nomás esto esta tiene poquitas piedras aquí tiene una piedra es más pedregosa esta tierra por lo mismo rinde menos también enrollada porque va un poco más arriba entonces pues junta menos basura aquí déjenme les enseño queda una cama muy gruesa de basura por aquí ya pasó la enrolladora y ahí está la tierra y pues acá está la basura deja una cama muy muy alta de basura entonces todo eso hay que hay que verlo a la hora de hacer la tratada ya de que las tierras estén parejas entre más parejas estén menos piedras tenga pues es mejor para uno porque salen más rollos también esta no tiene tanto zacate pues allá anda la enrolladora miren más o menos está dando como dos rollos por unos que serán unos pegaditos a 200 metros más o menos los rollos pesan sobre 300 kilos un aproximado un promedio y para allá anda la enrolladora apenas acaba de de terminar otro rollo vamos a caminar de ahí donde está este de aquí aquí por el cordón y pues hasta allá son como unos 100 metros y ya salió el otro rollo ahorita ya nomás ahorita lo va a aventar entonces pues así está este movimiento compas hay que buscarle la manera de ganarse unos 100 pesillos hay para no para no estarla pasando dióquis ya que las secas son muy largas nosotros no hacemos nada más que esperar los temporales es que una mazorca estaba buena aquí esta parcela era una variedad de maíz del decal 2037 siembra de en seco se llama aquí que siembra antes de que lleva para que nazca la primer lluvia entonces pues aquí está el otro rollo que acaba de hacer como les digo casi todas las mazorcas les iba quedando poquito grano entonces pues tienen buen buen peso los los rollos también como la ven amigazos con este movimiento de la enrollada como por ahí dice no se trata de lo importante no es tener la cosecha o el cultivo lo importante es tener el cliente saber a quien venderle uno lo que cosecha ya que pues estos rollos es una muy buena oportunidad ojalá hubiera clientes que pues que estuvieran seguros con una buena cantidad de rollos unos 100 rollos mínimo que tuviera uno para vender año con año sería una una chulada ya que pues se le quita basura se va se queda poquita como pueden ver ahí se le queda poquita la tierra sale poquito dinero y aparte otra cosa estas tierras que nos vendieron aquí son de renta el señor pues la renta las tierras no son de él entonces pues una ganancia para él también ya que pues si deja ahí la basura si nadie se la compra pues no le va a sacar nada hay como nos las dejó a nosotros yo pienso que también está bien para él porque pues ya le saca algo son como 7 hectáreas no sé cuánto hubiera agarrado la renta pero yo pienso que ya saca para una hectárea de renta ya le sale gratis con la misma pastura en cambio pues si no le hacía nada se le iba a enterrar ahí al suelo a veces hay quemazones aquí por esta zona se quema todo y pues ahora sí que no queda nada ni para uno ni para otro se hace polvo todo entonces pues está bien así este movimiento que estamos haciendo comprando esta pastura esta basura que deja aquí la trilladora ya que pues al señor también le beneficia se le quita poquita materia ya para la rastra es más fácil que entre también y pues entonces es una chulada hay unas cosas con otras se van acomodando aquí en este en este trabajo de la agricultura y pues que que andamos echándole ganas amigos ahorita va a venirse el camión para cargar también voy a enseñarles como los cargamos nunca les he enseñado creo si es que pues ahorita pienso que en las siguientes tomas vamos a ver a ver si llega el camión ahorita para que vean como los andamos cargando el camión la aventamos 22 rollos es una plataforma ahorita que venga les voy a hacer unas tomas también para para que vean como lo andamos cargando ahorita que pase también el tractor por aquí por el cordón para que vean como va juntando esta enrolladora voy a enrollándolo y aquí estoy recargando el enrollo ya sale bien apretadito sale bien bien prensado es una chulada estas maquinarias también ahorita ya viene para acá ahorita les voy a enseñar ahí viene el enrollador amigazos miren como va juntando ahorita lo va jalando la pastura con unos ganchitos que lleva va metiendo y ahí ya se paró creo que ya está lleno el rollo ya está lleno otra vez acaba de salir otro rollo ahí lo está cosiendo otra vez y ahorita lo acaba de coser lo acaba de coser y la aviento otra vez para afuera ahorita por ahí a ver si el colpilla que anda ahí en el tractor nos enseña como está el jale de la enrolladora también ahorita le voy a decir que si hay chance de que nos diga como trabaja este implemento del tractor ahí está miren ya no va a abrir la deja la cachucha y sale el rollo miren nomás que chulada chulada de rollos mi gente y aquí andamos echándole ganas buscar y empezamos a cargar el camión gente ya este camión ahora lo vamos a llevar ahora a entregar los rollos agarra 22 rollos esta plataforma agarra una cama abajo de 11 y otra cama de perdón una cama abajo de 12 6 por cada lado y arriba agarra otra otra de 5 por cada lado 12 en la primera cama y 10 en la segunda 22 rollos me llevan así anda el tractor mira ese pico que trae ahí ese lo mete en el rollo en medios del rollo aquí ya lo cancha y se lo lleva a echarlo miren esto deja que lo agarre y ahí está aquí se cargan los rollos hace ratito vino uno un amigo ahí que nos quiso que nos compró uno lo cargamos rodándolo se lo subimos a su camioneta pero para cargar con el camión solamente así así con el tractor el tractor con la palita y este pico y así los va cargando y los de a medias no van no van encima de por decir no van encima de este van entre aquí por aquí a medias van por ahí aquí a medias de estos dos a medias a medias es por eso que agarra un rollo menos en la en la línea de arriba es un poco noche pero pues aquí no conocemos las horas de salida ni de entrada está la luna así es que pues como ven gente el trabajo que nos andamos aventando en estos días todo esto es lo que andamos haciendo son estos días que no que no he tenido chance de grabar los videos andamos haciendo esto en la pastura el tratojo con maíz ahorita en la noche ahorita es como son como aproximadamente las como las 8 de la noche ahorita van a acabar de cargar y nos vamos a ir a entregarlos entonces pues estamos teniendo unos días muy ocupados por eso no habíamos subido videos con más frecuencia pero pues aquí andamos una vez más compartiéndoles lo que andamos haciendo más que nada como ves ya se enseñó ya se enseñó no ven ya se enseñó mira tirón de hilo plomo regla y espadra dijera que él andale ya es como está el movimiento mi gente miren ya va a la primera cama del camión ya se va a mover para echarle estos otros rollos que están acá entonces pues así es que esta cosa como la ven ese rollo es de los que ya van a ir arriba ahí está el primer tendido como les digo lleva 6 por un lado lleva 2 rollos son 12 en la primera cama y ese ya lo va a poner hasta arriba a medias de de los otros donde hacen la cunita guache nomás el otro va a medias igual a medias a medias y a medias aquí está el rollo gente aquí está el rollo de la cargada de los rollos y todo el movimiento que se hace aquí en el rancho entonces amigazos pues este fue todo por este video que les acabo de compartir ojalá les hubiera gustado hubieran entretenido un rato y a ver si tratamos de hacer más videos más seguidos así es que nos vemos en el próximo video mi gente ojalá les hubiera gustado un rato ¡Gracias!